Saludos, mis exploradores de la naturaleza. Hoy nos sumergimos en el vibrante mundo de los guacamayos, esas criaturas llenas de color y misterio que adorman nuestros cielos. Estas hermosas informaciones son para nuestros seguidores de nuestro grandioso canal llamado Greico Sánchez Cabrera, y estoy emocionada de ser tu compañera en este viaje de descubrimiento. Vamos a empezar. 1. ¿Cuántas especies de guacamayos existen en el mundo? 2. Actualmente, se conocen alrededor de 17 especies de guacamayos, cada una con sus propias características únicas y distribución geográfica. Desde el majestuoso guacamayo Jacinto hasta el colorido guacamayo Arcoiris, estas aves nos sorprenden con su diversidad. 2. ¿Cuál es el rango de hábitat de los guacamayos en la naturaleza? Los guacamayos se encuentran principalmente en las selvas tropicales y bosques de América Central y del Sur, aunque algunas especies también habitan en áreas de sabana y bosque seco. Su adaptabilidad les permite prosperar en una variedad de entornos. 3. ¿Cómo se reproducen los guacamayos en la naturaleza? La reproducción de los guacamayos suele implicar la formación de parejas monógamas que crían juntas a sus polluelos. Construyen nidos en huecos de árboles o en acantilados y ponen entre dos y cuatro huevos, que incuban durante aproximadamente un mes. 4. ¿Qué tan importantes son los guacamayos para los ecosistemas en los que viven? Los guacamayos desempeñan un papel vital en la dispersión de semillas en sus hábitats naturales. Al alimentarse de frutas y semillas, ayudan a mantener la diversidad vegetal y contribuyen a la regeneración de los bosques. 5. ¿Cuáles son las principales amenazas que enfrentan los guacamayos en la naturaleza? Los guacamayos enfrentan una serie de amenazas, incluida la pérdida de hábitat debido a la deforestación, la caza ilegal para el comercio de mascotas y la captura de ejemplares para la industria del entretenimiento. Los esfuerzos de conservación son fundamentales para proteger a estas especies en peligro. 6. ¿Cuál es el guacamayo más grande del mundo? El guacamayo jacinto es la especie de guacamayo más grande del mundo, con una longitud de hasta un metro y un peso de hasta 1.5 kilogramos. Su imponente tamaño y su plumaje azul vibrante lo convierten en una especie emblemática de las selvas amazónicas. Y así concluimos nuestro viaje lleno de información fascinante sobre los guacamayos. Espero que hayan disfrutado de esta experiencia educativa y que se sientan inspirados para proteger a estas magníficas aves en la naturaleza. No olviden suscribirse para más contenido exclusivo sobre la vida salvaje y acompañarnos en futuras aventuras. ¡Hasta pronto, mis amigos!